Hola amigos de Gol México, luego de quedar eliminados tras perder 3-1 en su visita a Monterrey, el actual mediocampista del Inter Miami, Sergio Busquets, compartió las sensaciones que le dejó la serie y los aspectos a corregir para poder competir de mejor manera. De igual manera, el ex futbolista del Barcelona no escatimó al enarbolar el nivel de los rayados y del fútbol mexicano en general. Posteriormente, al ser cuestionado sobre las impresiones que le dejó el nivel del conjunto regiomontano, Busquets no escatimó al señalar que la Liga MX cuenta con grandes equipos y jugadores. ¿Con qué sensación se quedan después de esta eliminación y saber también si te sorprendió el nivel del fútbol mexicano al enfrentar a rayados de Monterrey? Hola, bueno, está claro que la sensación no es buena porque teníamos mucha confianza para intentar seguir y avanzar rondas. Está claro que teníamos un resultado adverso que se hace más difícil. Pero bueno, intentamos. Yo creo que hemos jugado caros los errores y quizás un poco la falta de experiencia. Y nada, queda seguir la temporada, abrir una MLS, la Liga MX, intentar aprender de los errores y ser el mejor equipo todavía a arrazar los objetivos. En cuanto al nivel, sabíamos que la Liga MX tiene grandes equipos, grandes jugadores y ya el año pasado nos enfrentamos a un equipo mexicano en la Liga MX y conseguimos ganar. Y bueno, yo creo que en general es un partido bastante más allá de los últimos minutos, con el resultado suyo a favor y la expulsión. Y bueno, aprender, corregir y seguir. La primera mitad parecía que les molestaba un poco el estado del terreno de juego. ¿Crees que esto influyó en el partido? Por ahí veíamos a Messi haciendo algunos alemanes con el estado del terreno de juego. No, el juego estaba mal, ¿no? Un poco visto, pero al final era el mismo terreno para otros equipos y, bueno, pues a ver, pues de cara a lo que teníamos y nada más. Por último, negó que las malas condiciones del terreno de juego fueran factor para el resultado final, pues fueron las mismas circunstancias para ambos conjuntos. De la mano mencionó que no sintió algún ambiente hostil por parte de la afición regiomontana. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Chau.